Hola, soy Baring Weyong de Curiosa Biología. Hace poco en un grupo de discusión y debate sobre religión me he encontrado con este meme. La lluvia no es evidencia de Clalo, que el tiempo no es evidencia de Cronos, fallecer no es evidencia de la Santa Muerte y que una bacteria se vuelve resistente no es prueba de evolución. ¿Tiene esto algún tipo de sentido? Vamos a analizarlo. Partiendo de la base de que los memes no tienen mucho justo en general y que probablemente quien quiera que sea el autor de este meme sea incapaz de comprender lo que voy a explicar a continuación, voy a intentar hacer comprender a quien vea este vídeo, porque el autor de este meme está profundamente equivocado en sus planteamientos. La lluvia, en efecto, no es evidencia de Clalo, como el tiempo no es evidencia de Cronos, ni fallecer es evidencia de la Santa Muerte. Las tres entidades sobrenaturales que expone son producto de la imaginación colectiva con el fin de explicar un suceso que durante ese tiempo era inexplicable. El suceso es que la lluvia sucede. Ese es el hecho. Ese suceso puede explicarse de muchas formas y solo aquellas formas de explicar ese suceso que tengan sustento científico van a tener validez. Si entendemos la lluvia como algo que envía Clalo, entonces necesitamos tener pruebas de la existencia de Clalo. Necesitamos poder comprobar que ese ser existe y que es él el que nos manda la lluvia. Hoy sabemos que la lluvia tiene causas perfectamente naturales. Se llama ciclo del agua y está perfectamente estudiado y comprobado. Por lo que la existencia de Clalo no solo no está comprobada, sino que además se vuelve innecesaria. Clalo se vuelve inútil. Por el contrario, la adquisición a resistencia a antibióticos por parte de bacterias sí es prueba de la evolución. A diferencia de los casos anteriores, el proceso de la evolución biológica no es ninguna explicación a una observación, sino que es la observación en sí misma. La evolución es el cambio en la frecuencia genética de una población, de la misma forma que la lluvia es la precipitación de agua condensada procedente de una nube. Siendo así, la adquisición de resistencia a antibióticos es un ejemplo y por tanto una prueba de que esa evolución biológica existe. Del mismo modo que presenciar una tormenta de verano en San Sebastián es un ejemplo y por tanto una prueba de que la lluvia sucede. Podríamos empezar a buscar explicaciones sobre por qué motivo la evolución biológica sucede y podríamos explicarlo con entidades sobrenaturales como hacemos con Clalo y la lluvia. O bien podemos dar explicaciones naturales y basadas en las pruebas empíricas como el ciclo del agua para la lluvia o la teoría de síntesis evolutiva para el proceso de la evolución biológica. Pero negar que existe la evolución biológica tiene el mismo sentido que negar que existe la lluvia. Muchas gracias a los patrocinadores, especialmente a la Flat Plus Society y al señor Dincógnito. Y hasta la próxima.